Ingresos pasivos. Sin duda, si hay un comentario que se repite en el canal es Javi, vamos a hablar de cómo generar ingresos pasivos para estar en nuestro sofá sin trabajar y generar dinero que nos permita pagar nuestras facturas a final de mes. Suena interesante, ¿verdad? En el vídeo de hoy vamos a ver diversas maneras de generar ingresos pasivos con únicamente 500 euros de inversión. Ahora bien, déjame fijar las expectativas claras porque no quiero que te pienses que con 500 euros te vas a poder jubilar en las playas del Caribe multimillonario perdido. Esto no es así. Para generar mucho dinero con los ingresos pasivos hace falta o bien emplear muchísimas horas de nuestro trabajo para crear inicialmente estas fuentes o bien invertir mucho dinero para que el rendimiento sea alto y nos dé para ese estilo de vida lujoso. Pero lo que sí que te digo es una buena noticia. Con las fuentes de ingreso que te voy a dar ahora que podemos crear con 500 euros vamos a generar las bases de unos ingresos pasivos sólidos y que pueden ir creciendo a lo largo del tiempo y que a medida que vayamos aumentando horas de trabajo o más dinero se irán ampliando sin límite ninguno. Y esto es lo interesante. La primera opción puramente pasiva para generar ingresos pasivos es la de inversión en acciones que nos den dividendos. Quizá de esta manera ya la conocías porque es muy popular pero es que realmente es muy rentable, no requiere apenas de nuestro tiempo y hace que varias veces al año nos paguen estos dividendos y nuestra cartera se engorde. ¿Cómo podemos generar riqueza a través de la inversión en acciones que paguen dividendos? Pues de dos maneras. La primera es que cuando invertimos en una acción el precio de la acción si es una buena empresa con el tiempo va a ir subiendo con lo que nuestra inversión inicial se va a revalorizar y la segunda y la más interesante que es la que nos va a generar estos ingresos pasivos es a través de los dividendos. Tú cuando inviertes en una acción o en una empresa eres de facto propietario de esa empresa. Esto quiere decir que la empresa cuando a final de año o dos o tres veces al año reparten beneficios entre sus propietarios, tú como pequeño propietario de una parte de las acciones y por tanto de la propiedad de la empresa vas a recibir un porcentaje de los beneficios que esta empresa tenga. Un ejemplo muy claro se ve con la empresa AT&T, que es una empresa americana que es la líder en la gestión de telefonía móvil, de internet y de servicios digitales en Norteamérica. AT&T lleva más de tres décadas repartiendo dividendos a sus accionistas y revalorizando el precio de la acción. Lo vemos en estas gráficas. El dividendo actual que paga AT&T es superior al 7,5% por cada euro invertido en sus acciones. Esto es debido a que últimamente bajó algo el precio de la acción con el tema del COVID y entonces la relación de dividendo respecto al precio de la acción se ha multiplicado. Yo creo que es una muy buena opción de poner nuestro dinero a trabajar con este tipo de inversión, la inversión en dividendos. Si quieres que haga un vídeo más concreto y más específico dándote más opciones de empresas que llevan años y años creciendo en valor y creciendo el dividendo que reparten a sus accionistas, déjamelo en los comentarios e intentaremos hacer un vídeo únicamente de esto. La segunda manera de generar ingresos pasivos es la que yo más recomiendo a mis familiares, amigos y seres queridos de mis redes sociales. Y es la de la creación de un canal de YouTube. Sé que muchos de vosotros pensáis que puede estar algo saturado el mercado con todos los youtubers que hay hoy en día o incluso pensáis que ya no es rentable, pero déjame deciros una cosa, os equivocáis plenamente. Porque YouTube de aquí a 10 años va a ser la herramienta que más permita generar riqueza a las personas jóvenes, a las personas de mediana edad, a las personas adultas, a cualquier tipo de persona. Porque en YouTube puedes hablar de cualquier tema y llegar a cientos de miles de millones de personas por todo el mundo. Si hablas español vas a llegar a gente por España, por toda Latinoamérica, un montón de personas en Asia que saben español y que te ven. Es increíble la gente a la que puedes llegar y transmitir tu mensaje. Nosotros en nuestra empresa creamos hace dos años el canal de YouTube y ha pasado en menos de dos años de 0 a 25.000 suscriptores y nos está generando 300€ en publicidad de Google más 2.000€ entre afiliación y ventas de productos que hacemos a través del canal. Y ya sabéis que hace unos meses empecé este y fijaos que rápido ya está a punto de tocar los 1.500 suscriptores. Para iniciar vuestro canal de YouTube únicamente hace falta que os guste mucho un tema, que sepáis de él y que aprendáis un poquito de comunicación. Lo cual se hace simplemente poniéndote a ello. En los primeros vídeos parecerás un poco un pato mareado, pero luego irás mejorando hasta sentirte muy cómodo con tu mensaje. También hace falta que aprendas un poquito de posicionamiento en el buscador de Google, que esto es lo que hará que la gente te encuentre. Pero no hace falta que seas un experto. ¿Por qué? Porque hay gente que sí que es experta en esto y ha creado cursos incluso gratuitos que siguiéndolos aprenderás en un par de semanas todo lo que necesitas saber para posicionar tus vídeos en YouTube. Yo te recomiendo que eches un vistazo a los cursos de YouTube gratuitos de Romuald Fonts, que los voy a dejar en la descripción, y con esto aprenderás lo básico para empezar tu canal de YouTube. Con menos de 500€ puedes comprarte una cámara semi-profesional y un buen micro decente para hacer vídeos con calidad. Mi cámara en el mercado debe estar en torno a 400€ y el micro con el que empecé lo compré en Amazon por únicamente 30€. Las tres maneras más comunes de monetizar tu audiencia de YouTube son la primera de ellas, la de la formación. Cuando tú tienes una audiencia que confía en lo que les cuentas y que les gusta la manera que tienes de transmitirlo, puedes coger tu mejor contenido, tu contenido más extenso y más avanzado, empaquetarlo en un curso online y subirlo a plataformas como la que hay en Teachable, que por muy poco dinero al mes te permite almacenar tu curso y vender suscripciones e incluso crear tu comunidad en él a tus usuarios de YouTube o a la gente a la que llegues por internet y obtener así rendimientos de tus conocimientos. Y déjame decirte que hay gente ganando muchísimo dinero con esto. Uno de los ejemplos es la Academia de Emprende Aprendiendo de Eugeoyer, que tiene más de 70.000 alumnos a un precio medio de 200-300€ por cada curso. Son cursos relativamente sencillitos de marketing y de empresas, pero para la gente que empieza, pues le vienen bien para iniciarse y a cambio esta empresa está monetizando su canal de YouTube y obteniendo rendimientos impresionantes de la marca personal, tanto de Eugeoyer como de la comunidad de Emprende Aprendiendo. Pero no hace falta tener canales con millones de suscriptores para ganar dinero de esta manera. Nosotros, con el nuestro, chiquitito, cuando solamente tenía 15.000 suscriptores en la empresa, hicimos un curso online al que se nos apuntaron más de 200 personas en únicamente dos semanas y obtuvimos un rendimiento enorme porque no tiene costes, solo tiene beneficios, ya que el público lo traes de YouTube directamente a la plataforma, te compran y te quedas con la gran mayoría de los ingresos. La segunda manera de monetizar YouTube es a través de la prestación de servicios. Imaginaos que, por ejemplo, eres muy bueno en anuncios de Facebook, eres un consultor de anuncios de Facebook y estás creando vídeos sobre cómo crear anuncios muy buenos que conviertan. Pues quizá luego puedes utilizar tu marca personal en YouTube para prestar servicios a tu audiencia y cobrar dinero por ello, ya que con YouTube habrás creado una confianza muy grande en la gente que te ve y de esta manera te será muy fácil monetizar tu marca personal. La tercera manera que poca gente conoce de ganar dinero en YouTube es a través de la afiliación. Imaginaos, por ejemplo, que habláis en vuestro canal de apuestas deportivas. Pues si tienes una base muy grande de gente que le gustan las apuestas deportivas, podrás hacer afiliación de casas de apuestas y por llevarles clientes a la casa de apuestas, te pagarán dinero de entre 30 a 80 euros por cada cliente que les lleves y de esta manera tú les estarás recomendando las mejores casas de apuestas donde apostar, el usuario entrará, depositará su dinero y la casa de apuestas te pagará a ti por llevarle al cliente. Esto es extrapolable a cualquier nicho. En finanzas, por ejemplo, te pagan por llevar clientes a los bancos, a los fondos de inversión, por captar clientes para hipotecas. Es un mundo sin fin. Te dediques a lo que te dediques, podrás buscar afiliación con empresas de tu sector y monetizarlo llevando tu audiencia a estas empresas que tú consideres que dan un buen servicio. Es importante esto porque no querrás llevar a tu audiencia a empresas patata en las que les vayan a dar un mal servicio porque entonces cabrearás a tu audiencia como es normal y echarás a perder tu marca personal. Tendrás que hacerlo con empresas que tú consideres que son de calidad y que tú estarías dispuesto a utilizar. La tercera manera de generar ingresos pasivos y que a mí me encanta es a través del mercado inmobiliario. Pero claro, ahora me dirás, Javi, ¿cómo voy a comprar un piso con solamente 500 euros? Pues es imposible, efectivamente. Pero déjame decirte que hay un tipo de fondos de inversión que se llaman REITS, R-E-I-T-S, que lo que hacen es que ellos son los que compran inmuebles por todo el mundo y te permiten desde solamente 10, 50 o 500 euros, lo que quieras tú comprar en acciones, ser partícipe de ese fondo y tener pequeños porcentajes de las propiedades que ellos compran y gestionan. Estos REITS se especializan en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay REITS muy interesantes y que a mí me parece que tienen un gran potencial de futuro que se especializan en la compra de viviendas y casas para la tercera edad. Crean como incluso poblados en los que todo es gente de la tercera edad y ellos les dotan de servicios, pues ya sea de médicos, ya sea de gente que les hace la compra, incluso residencias más como las conocemos, ¿no? Al más puro estilo de la prestación de servicios al anciano y los cuidados. Y creo que esto tiene mucho potencial porque viendo cómo evoluciona la pirámide poblacional donde en los países desarrollados la gente cada vez vive más años y cada vez tiene más hijos y esto hace que haya un mayor porcentaje de gente mayor que de gente joven, tiene un potencial de revalorización tremendo. Para mí estos REITS son muy valiosos e invertir aquí hace que podamos rentabilizar de cara a futuro nuestro dinero porque aparte de que el precio del fondo de inversión va creciendo con el tiempo a medida que sus inmuebles se revalorizan, también pagan dividendos, como en el caso de las acciones que hemos comentado. Si te parece interesante esto de los REITS porque es un mundo muy curioso y que no tenemos tiempo para hablar en este vídeo, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo específico sobre cuáles son los mejores REITS, en mi opinión, para invertir. En mi opinión es una manera muy buena de poner a tu dinero a trabajar en el mercado inmobiliario sin tener que recurrir a hipotecas o inmovilizar tanto tu dinero en pisos que luego son probablemente difíciles de vender. Esto al final, como es una acción más, tú la compras y la vendes cuando te da la gana. Para acabar el vídeo te voy a dar otra forma de generar dinero con 500€ que es la menos popular y quizá te va a extrañar y es la de pagar tu deuda de alto interés. Si tienes préstamos de coche o has cogido un préstamo para un viaje o para la remodelación de la casa en la que te están aplicando más de un 4% de interés, lo mejor que puedes hacer con tu dinero es pagar esta deuda porque es muy difícil que consigas más de un 4 o 5% del retorno de la inversión en acciones a corto plazo, con lo que estarás haciendo más dinero pagando tu deuda que no poniéndote a invertir. Además, te liberarás de toda esta deuda, no tendrás que hacer tantos pagos mensuales y tendrás la cabeza mucho más despejada para ponerte con todas estas otras fuentes de ingreso que te he comentado. Déjame acabar el vídeo también diciéndote esto ya a modo de recomendación que a mí lo que mejor me ha ido para crear ingresos pasivos ha sido buscar fuentes que estaban relacionadas ya con mi conocimiento y con mi profesión. En mi sector ya tengo muchos contactos y tengo muchos años de experiencia y por tanto, para mí era más fácil crear nuevas vías de ingreso pues dando formaciones a grupos, creando canal de YouTube respecto a mi profesión que no volverme loco y buscar formas de ingresos pasivos en temas de los que no conocía. Por tanto, el foco aquí es muy importante y échale creatividad para ver cómo con tus contactos, con tu conocimiento y con lo que ya sabes hacer eres capaz de generar más dinero ayudando a otras personas. Y nada amigos, si te ha servido de inspiración, te ha aclarado alguna duda o simplemente no te ha gustado el vídeo, déjamelo en los comentarios y suscríbete. Vamos a intentar entre todos hacer crecer esta comunidad y divulgar sobre la importancia de la gestión del dinero, de la inversión y de las finanzas personales. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos. ¡Un abrazo enorme!